Cuando escucho Chancarera me va por cantar Y a Santiago del Estero lo quiero nombrar El rap y que te ardebombos me da un no sé qué Y no suelto la guitarra hasta el amanecer Quisiera morir cantando la Chancarera Y seguir Chancareriando con la serpella Mi culpa va a hacerte agueño sin más lejente Juro como solta, caucha, te caeré otra vez No me gustan, no me gustan los amigos que andan buscando ventaja Aquellos que a mi desgracia se aportaron como un griego Yo nunca tuve enemigos, no soy hombre camorreo Si me invitan digo quiero, aunque tengan cuatro copas Pero solo, nunca nunca, porque no conozco el miedo Que si la topla se muere, se va a nacerlo Cuando uno en la Chancarera llévame con vos Cometí muchos errores Yo no soy hombre perfecto Y siempre guardo el respeto por las personas mayores Si agradecer los favores Admiro al que andan de frente Y acerco al inteligente con intención de aprender Y desprecio a todo aquel que habla mal de los ausentes Que si la topla se muere, se va a nacerlo Cuando muera Chancarera llévame con vos No me arrodillo ni ante nadie, ni por dinero ni a la fuerza Solo inclinan la cabeza los serviles y cobandos Yo lo oriente mi madre y hasta sus pies besaría Ella es la estrella que guía los santos de mi razón Solo ella, luego Dios, darle cuenta de mis actos Así soy yo, no sé fingir, sin evitar mis sentimientos Siempre digo lo que siento Y no puedo gritar, si tengo algo que gritar Lo grito a los cuatro vientos Esto juego lo que siento Coja el pecho si es de paja Nunca muerto la taraja y si tengo flores ¡Las canto! ¡Las canto! El pico me pone el soso de madrugada Cantando Chancarera me da por llorar ¡Las canto! Mi culpa no es aunque bello si mal dejante Pero con vosotanerche me canto otra vez